macho yo no sé a quién poner ya en comunión, no me da puntos ni uno y este lunes en Eibar bueno lo bueno que tiene es que como lo entrena Mendilibar sabemos a qué juega bueno bueno, este partido Martín nos lo termina y voy a poner a Olavide y a Otegi, a los dos cambia de equipo, hazte de la real, si no del racín o al caso nos da igual ¿qué dice loco? ¿qué cambia de equipo? a ver que yo no soy un chaquetas, que no voy a hacer un figo, que menos gratis cambia de estadio o de ciudad natal ven con los tuyos a la ciudad condal a ver que no, que me hago del español, que no, que esto no es que esto no es como ser del Madrid de Milatovic o del Barça de Ronaldinho que no puedes cambiar de equipo así como así, que no hombre, que no que yo soy Dios Asuna y a mí eso no me lo cambias, ya está a las duras y a las maduras que parece que no nos acordamos del pasado no pasa nada, lo vamos a arreglar, somos de primera, lo vamos a petar ah, allí sí el resto nos da igual más te vale lunes en Eibar, vamos a demostrarnos la lía, mi trío arbitral mi trío arbitral patríos están oye, ¿contra quién juega el Racing este finde? sí, pero nadie me contesta os asunale marca gol por esta grada aquí están los que no fallan llévame a primera otra vez lo vamos a ver nos vemos está dá